Amigos de TNT Sport, reciban un fuerte abrazo junto con el matador Hernández y el pollo Ortizo Ricardo Murguía. Se viene el tire list de los jugadores aztecas que han militado en el viejo continente. Y ahí están, mi querido Poyinski, los distintos rubros. Se hubiera quedado en México, fue a pasear, dejó buenos recuerdos, grandes momentos y leyenda absoluta. Y así como te paso el balón, Poyinski, propon a dónde ponemos a Miguelito Layún. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rich? Saludos, Matatore. Me quedo con que dejó muy buenos recuerdos Layún, buenos momentos en el Porto, con Sevilla, Villarreal, Watford. En el Atalanta fue a pasear, pero buenos recuerdos. Bueno, en Atalanta, si no le fue tan bien, Matatore, pero ¿tú estás de acuerdo con que lo dejemos en buenos recuerdos? Estaba muy chavo cuando fue a jugar allá a Bérgamo. Sí, sí, me quedo con eso también. Bueno, dejó buenos recuerdos, aparte que dejó un café cordobés de allá de Veracruz. Bueno, ¿sabes qué? De Layún, la mentalidad. Es un tipo que se ha sabido sobreponer. Pero bueno, tenemos un listado importante, así que pasemos al siguiente. ¿Qué me dicen de Pablito Barrera? Yo, a ver, yo, yo, primero, Matatore. Yo digo que Pablito Barrera se debió de haber quedado en México, ¿no? A mí me dijeron, y lo digo con todo respeto, que le costaba trabajo hasta pedir una pizza y no quería salir de casa porque no, no le supo mucho al inglés. Entonces, no se supo adaptar. Si no te sabes adaptar y si no tienes la forma de hacerlo o la actitud para hacerlo, quédate en México. Con todo respeto. Sí, yo también coincido contigo, Richard, que sí, se hubiera quedado a jugar México, más, 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 más bagaje en México, pero no, no pasó nada allá en Europa con él. Pues ya no teníamos mucho. Totalmente de acuerdo con él. Ah, bueno. No, 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 pero estaba totalmente de acuerdo. Ah, ok, perfecto. Entonces dejamos a Pablo Barrera en, sí, Barrerita, te hubieras quedado en México, ni hablar. ¿Dónde vamos a colocar, señores, a Javier Aquino? Porque Aquino tuvo su momento en el fútbol de España, me parece, de buen nivel, de buen nivel. ¿Dónde, dónde te gusta Poyinski? Yo creo que Javier, pues dejó, fue a pasear, yo creo que fue a pasear, la verdad es que creo que fue a pasear. Los buenos momentos que tuvo. No, pues tampoco tuvo tantos, a ver, a mí me cae muy bien Javier, es a todo dar, y en Villarreal no fue indiscutible, y con el rayo vallecano, pues tampoco es que la rompió, así que para mí fue a pasear. Matatore. Igual, también cohechido, si no. Bueno, pues a pasear. Ya no voy a discutir, si tiene, en ese sentido tiene razón, no generó una diferencia, y tampoco llegó a un, a un equipo, o a representar una institución de gran nivel, entonces, ni hablar con, con Aquino. Bueno, si eso sucede con Aquino, ¿a dónde vamos a colocar a Omar Bravo? No, se hubiera quedado en México, se hubiera quedado en México, definitivo. Omar Bravo ni puede aparecer en esa lista. La verdad, oye, Matatore. Muy, muy, muy rudo, muy rudo. Bueno, tuvo el chance, tuvo el chance. Entonces, ¿se hubiera quedado en México o se fue a pasear? No, se hubiera quedado en México. Se hubiera quedado en México, hubiera seguido estando feliz y acrecentando los goles en Chivas, porque no, no, no tenía otro equipo más que en Chivas y algo que hizo en Cruz Azul, pero después ya nada. Bueno, a ver, les voy a tirar una, una que está, está brava. ¿Qué hacemos con con Paco Memo? Porque Paco Memo llega a un equipo de muy bajo nivel allá en en Francia, pero la rompe. O sea, por momentos llegó a ser considerado el arquero del de la semana o del mes. O sea, lo hizo muy bien Paco Memo, pero no le dio. Permíteme arrancar, mi querido Rich. A mí es que a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero para mí es leyenda absoluta y no es porque sea portero. Espérame, 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 hay un argumento, matador. Rich, tengo un argumento. Sé que él no jugó, sé que él no jugó en grandes equipos. Ay. Pero es el primer portero mexicano en jugar en torneos de ese nivel. En la liga española, en la liga francesa, es el único. Entonces creo que vale la pena que como mexicano lo englobemos. Hay dos. Ahí. Hay dos leyendas nada más. No, no, no voy a, no voy a adelantarme. Para mí, para mí al ser el único portero en la historia de México en jugar en Europa a ese nivel, yo lo pondría como leyenda absoluta. Ustedes no lo van a hacer, pero yo le quiero dar ese lugar a Memo. A ver, Matatore, tú lo vas a decir, yo me voy con grandes momentos. No le puedo darle el título de leyenda a Paco Memo porque para mí solamente un defensor y un atacante en nuestro balompié, que al rato los vamos a mencionar, alcanzaron ese hito de leyenda. Pero yo, yo dejó a Paco Memo en grandes momentos. Yo, yo dejó buenos recuerdos. Ándale. Bueno, recuerdo. Pues te voy a decir una cosa, Matatore, como, como no, o sea, como el pollo puso leyenda, yo grandes momentos y y buenos recuerdos. Tenemos que ponernos dos a uno, me voy a decantar contigo. ¡Ay, eres un falso! Dejó buenos recuerdos Paco Memo. A ver. ¿Qué falso eres? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se recuerda de Paco Memo? Buenos momentos. Buenos momentos, sí, es verdad. Dejó un gran abrazo. Nada más. Bueno, a ver, ahí les va otra que está, está también buena. Me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señores, con Gerardo Torrado? A ver, ahí está Torrado, en primer lugar. En la lista, ahí está, hasta el lado izquierdo. Ahí está Gerardo Torrado. Yo creo que Gerardo fue a pasear, ¿eh? Porque fue por varios equipos y ninguno marcó diferencia, se fue muy joven. Fue, marcó diferencia cuando regresó al fútbol mexicano, pero allá en el Polideportivo Ejido y en el Sevilla, yo creo que no marcó diferencia, ninguna. ¿Sabes qué, matador? Tiene razón el pollo en el sentido que incluso Gerardo, o sea, cuando se va a jugar a Europa, lo tiene que hacer con ayuda de su familia, que termina comprando la carta Pumas para después ofrecerla al precio al que lo podían acomodar en una institución que no era ni siquiera de primera división en el balompié ibérico. Yo también, no sé si fue a pasear, fue a pasear, suena muy fuerte para un tipo que siempre se entregó. Fue a pasear, suena muy fuerte para un tipo que se sacrificó por los derechos de los jóvenes en salir al extranjero y estar en una posición en la cual no salían muy fácilmente por celos de los equipos. Entonces, pero sí, fue a pasear mi querido Gerardo. Bueno, lo dejamos, lo dejamos en fue a pasear. Bueno, siguiente, siguiente, a ver, a ver, esta puede ser polémica, mi querido Poyinski. Vámonos con Carlos Vela. A ver, Carlos Vela, a ver, para mí Carlos Vela está entre grandes momentos y entre leyenda absoluta y lo voy a explicar porque Carlos Vela. Espérame, espérame, espérame. Una temporada, espérame. Por eso hay una temporada en la que solamente por debajo de Cristiano Ronaldo y Messi, el mejor extranjero de la temporada, el que más goles logró producir entre goles y asistencias, fue Carlos Vela con Real Sociedad. Llevó al equipo, llevó al equipo a pelear. Lo único recuerdo que dejó Carlos Vela fue a a Griezmann. A Griezmann, sí. Para mí, yo creo que grandes momentos, no va a tocar leyenda absoluta, pero creo que grandes momentos. Grandes momentos, sí te la compro. Mínimo. Grandes momentos, a ver. Yo, yo, yo me canto con The Home, buenos recuerdos. No, pero sí, que te cántate conmigo, Rich, no jodas. No, pero ahí sí, ahí sí, Matatore, con respeto, me voy a ir con Pollo porque tiene, tiene un par de argumentos sólidos y vamos a dejarlo en que dejó grandes momentos, por sobre todo por esa temporada, sobre todo por esa temporada. Después no me, a mí no me ha gustado la actitud de Carlos Vela ya en, en, en. Pero olvídate de su actitud, fíjate en cómo juega, fue un tipo determinante. Pero él mismo ha confesado que el fútbol ni le gusta tanto, que le hubiera gustado el básquetbol. Yo por eso no lo puedo poner en, en leyenda, pero de ninguna manera, ¿eh? Ok. Grandes momentos, grandes momentos. Pero a ver, siguiente, siguiente, a ver, de los que veo ahí, ¿qué hacemos, qué hacemos con Ricardo Osorio? Con Ricardo Osorio. ¿Dónde ponemos a Ricardo Osorio? Campeón en Alemania, ¿eh? En su momento. Grandes momentos, fue campeón, aparte. Fue campeón. Grandes momentos. Ok. Ok. Nada más, nada más, no me lo vayan a poner. Fíjense dónde lo ponen. No me lo vayan a poner a la, a la par de Pavel Pardo, ¿eh? Si me lo ponen a la par de Pavel Pardo, estamos todos, estamos todos locos. ¿Por qué no? Porque Pavel Pardo fue fundamental para ese tipo, no, no, no. No, también. Es fundamental. Es más, es más, pongo grandes momentos a Osorio y que Matador se me una, Pavel Pardo de una vez, a grandes momentos también. No, con más que grandes momentos. A grandes momentos. En Europa, en Europa, grandes momentos de juego, Pavel Pardo, porque quedó campeón, fue compañero de... Ahí está ya. Osorio, Pavel Pardo, a grandes momentos. Espérate, espérate. Te tuvimos que... Creo que Pavel merece algo más. A ver, Pavel fue hombre fundamental, indiscutible, se hizo capitán muy pronto, uno de los capitanes del equipo, embajador de la Bundesliga. No, pero no leyenda, no leyenda. Y fue, fue campeón con un equipo que nunca aspira a ser campeón. Te voy a decir... O sea, es como, es como si llega Néstor Araujo y sale campeón con el Celta de Vino siendo fundamental. Te voy a decir... O sea, no jodas. No, párame. Leyenda absoluta, solamente aquellos que hicieron una historia brutal en su... No es una historia brutal hacerte, hacerte uno de los capitanes, hacerte capitán del Stuttgart, uno de los capitanes, ser campeón con un equipo que pelea el descenso, meterlo a Champions, meter goles, ser el sensei de Sami Khedira campeón del mundo. Tal vez no le hubiera, no le quedó muy... un gran equipo como más adelante vamos a ver a otros leyendas absolutas. Entonces bajen a Ricardo Osorio, no jodan. Bajen a Ricardo Osorio. Les tienen podrido, no los pueden poner al mismo nivel. Estás... Bueno, a ver, para que Pollo quede tranquilo, Matador, ¿qué te parece si dejamos en grandes momentos a Pavel y a Osorio lo que cambiamos a Dejó Buenos Recuerdos? ¿O no? Dejó Buenos Recuerdos, ok. Sí, de acuerdo. Entonces vamos a dejar ahí a Pavel y a Osorio ya, para que el Pollinsky se me relaje. Me ponen mal, carajo. Oye, estás vendiendo muy barato, leyenda absoluta. No, no. A ver, ahí está, ahí veo a Carlos Ochoa. No me digas que leyenda absoluta, Pollo. No, pero Carlos Ochoa se hubiera quedado, pero en el gabacho. O sea, ni en el fútbol mexicano funcionó, que no joda. Matatore. Se hubiera quedado Carlitos jugando en México. Sí, sí, hasta abajo. En el fútbol de barrio. Hay mero producción. Carlitos Ochoa, la verdad, sí, sí, este, no, muy poquito. A ver, de lo que nos queda, se empieza a estrechar la situación y... A ver, me voy a ir con Dos Santos, con Gio Dos Santos. ¿A dónde vamos a poner a Giovanni Dos Santos? Fue a pasear. Nunca tuvo, o sea, anduvo por todos lados y no la prendió en ningún lado. Fue a pasear. Matatore. Sí, totalmente, totalmente. Ahí no hay nada que hablar. Este, un jugador con gran calidad, mucha calidad, pero no despertó en ese sentido. Bueno. A ver, ahí está el Cuau. Ahí veo al Cuau, que el Cuau, este... A ver, Matador, te voy a dar la alternativa, porque si no, Pollo va a decirte leyenda. Ay, que... No, no, no. El Cuau solamente estuvo ahí, no, también, mi Cuau fue a pasear. A pasear, ¿no? Yo le recuerdo un gol que le hizo al Madrid, que sí digo, mis respetos. Es más, la verdad, la verdad es que lo vamos a poner en fue a pasear por respeto, pero se hubiera quedado en México. Se hubiera quedado en el América, ¿no? Y no había ningún problema. Fue a pasear y paseó bien ahí en España. Se fue a pasear el Cuau, se fue a pasear. A ver, pongámoslo ahí, pongámoslo ahí. A ver, este, ¿quién más nos resta? ¿Dónde ponemos? Esta está buena. No, Paco Palencia, déjenmelo para... No, se hubiera quedado en México, Paco Palencia. No, ya de una vez, de una vez. Bueno, anda. Gatillero, gatillero no generó nada. Y mira que no pusimos a Germán Villa. Germán Villa, menos. Ni al mata, güey. El gatillero, este, lo dejamos, lo dejamos en que se hubiera quedado en México, Matador. Sí, lo dejamos, pero ya... Claro que se hubiera quedado en México, pero ya se quedó en Barcelona, güey. Bueno, bueno. Eso sí hay que reconocer, que se ha preparado, ¿no? Para ser técnico y le ha entrado a los cursos y... Pero esto es como jugador y se hubiera quedado en México. Bueno, ok. A ver, este, veo por ahí... ¿Quién está? ¿Es Salcedo? No alcanzo a ver. No, Héctor Moreno. Ah, es Héctor Moreno. Creo que él nos deja grandes momentos, ¿no? Pues la verdad es que... Dejó buenos recuerdos. Buenos recuerdos, hermano. Buenos recuerdos. Yo sí, también. Es un jugador... Ollinsky. Para mí es un jugador barato. No, a ver, a ver, Héctor Moreno fue campeón en Holanda. Fue indiscutible con la Real Sociedad, indiscutible con el español. Se hizo uno... Incluso llegó a sonar para el Barcelona por el buen momento que tuvo con el español. No lo podemos poner a la par, perdóname, de Layun, de Ochoa y de Ricardo Osorio. Bueno, porque tú quisiste poner ahí a Layun y porque insististe con el tema de Osorio Poyinski. No, no mejoró, Ben. A ver, Matador, te convence como para poner... Para mí un pecho frío... No, ándale, Matador. ¿Dónde lo pondrías tú, Matatore? Para mí, y es más, es irreverente. No puede llevar el 15 en la selección. ¡Ah, es por eso! Ya salió el peine, es porque usa el número del Matador. No. No, no lo portan... Está siendo tendencioso, Matador, eso no se vale. Es un pecho frío, es un pecho frío. Lo dejamos... Lo dejamos de... Dejó buenos recuerdos, nada más. Bueno, vamos con que dejó buenos recuerdos, porque yo también así lo pienso, aunque Poyinski se... Se sulfure, ¿verdad? Pero la cosa se está poniendo sabrosa. A ver, me voy con Luis García. Luis García que tuvo... Grandes momentos, ¿no? En Madrid. A ver. Grandes momentos. Leyenda no, leyenda no. Luis García lo ponemos como grandes momentos. Vaya. Además, venía de ser goleador con la selección, ¿no? En Copa del Mundo, o sea, llegó en muy buen momento y sí, creo que tuvo... Pero a ver, quiero escuchar, ¿por qué grandes momentos, Poyinski? Porque tuvo esos muy buenos momentos en San Sebastián, en el Atlético de Madrid, un jugador que en selección casi siempre rindió, salvo aquella maldita expulsión, ¿no? En la Copa del Mundo del 94, pero creo que fue uno de esos jugadores que marcó y abrió el camino para que otros se fueran a Europa. A mí, Luis García, el día que fui a San Sebastián, me lo recordaban con mucho cariño, ¿no? Tanto a él como a Carlos Vela, así que yo lo dejo ahí en grandes momentos. Yo lo dejo también al Wicho, un gran, uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano, y lo comprobó en el Atlético de Madrid. Ya, el Madrid ya no gritaba indio por el ejemplo de Hugo Sánchez, ¿por qué? Porque vieron en Luis García una gran calidad y no los defraudó. Bueno, vamos ahora con el principito Andrés Guardado, Poyinsky. Van a decir que yo lo abarato mucho, pero a mí me ha encantado lo de Andrés Guardado. Lo voy a dejar en grandes momentos porque leyenda no me lo van a aceptar, van a decir que estoy exagerando, pero creo que es el mexicano, ojo, ¿eh? Ojo a lo que voy a decir. ¿Más regular o sea decir? Después de, obviamente, las leyendas que ya sabemos quiénes son, creo que es el mexicano más regular en la historia de cualquier otro en el fútbol europeo. Titular casi siempre, tuvo su problema en el Valencia y en el Eberkusen, pero en Aindhoven es un ídolo, en el Betis es un ídolo, es uno de los capitanes, con el Deportivo La Coruña, incluso descendió, se quedó pudiendo salir y lo volvió a ascender. Así que a mí lo del principito, mi respeto. Yo te pondría como leyenda, capo, pero no me van a dejar. Así que grandes momentos. Matador, tú vas a estar con Pollo también, ¿no? Lo dejamos en grandes momentos al principito. Yo lo pongo como leyenda absoluta. ¡Ándale! ¡Ay, déjalo! ¡Déjalo como leyenda! ¡Deja como leyenda al capitán! Sí, señor, sí. Y con eso, y con eso... Y Pollo ya se... O sea, Pollo ya se ponía la leyenda también. Nada más. Nada más. Para mí leyenda hay dos, pero está bien. Si ahí lo quieren dejar, yo hubiese dejado al principito en grandes momentos. Sé que quede claro. Con todo respeto. Es que, por ejemplo, por ejemplo, Richard, solamente se parecen cuatro en cada, ¿no? En cada lugar. Yo lo pondría como leyenda absoluta, pero por todo lo que hizo con los equipos y los sacrificó. No, la verdad, es muy regular y ha sido capitán y el tipo, es verdad, a pocos yo creo que los han despedido como lo hicieron en Holanda, ¿no? Le hacían mosaicos en la tribuna. Hay que reconocerlo. No sé si para leyenda. Yo lo hubiese dejado en grandes momentos, pero ya los dos opinaron que leyenda absoluta. Entonces, pues vamos a lo que sigue. A ver, no me vayan a decir el Chicharito en leyenda absoluta. No, el Chicharito en grandes momentos, yo creo. Muy buena campaña. La primera con el United. Y después, para abajo. Yo creo que con el United hizo un gran trabajo. Llegó a ser suplente de Rooney y de limitar a Berbatov. Terminó sentando al búlgaro, incluso jugando aquella final de Champions como titular contra el Barça. El Everkusen tuvo su época. Tuvo sus momentos en el Everkusen. Yo lo dejo en grandes momentos. Entonces, Chicharito, es un buen ejemplo de que, aunque no tengas tanta calidad, vaya técnica. Si tienes la perseverancia y tienes el ímpetu, puedes lograrlo. Así que me gusta a grandes momentos. Bueno, y naturalmente aquí vamos a estar todos de acuerdo. Vamos primero con Rafita Márquez. Rafa Márquez lo ponemos en leyenda absoluta. Campeón de todo con el Barcelona. Ahí vemos la foto abrazando la orejona. Le tocó ese equipo que tenía Rijkaard y que después tomó Guardiola. Que bueno, pues hizo historia. Y en su momento Rafa Márquez era el mejor central probablemente del mundo. Hay quien dice, no, que puyó. A ver, la calidad, la capacidad que tenía Rafael Márquez para salir tocando desde el fondo. Metiendo estos trazos de 30, 40, 50. Además te podía jugar como medio centro. O sea, yo creo que un jugador muy completo, Rafa. Leyenda. Leyenda. Leyenda matador. Totalmente. Leyenda. Leyenda, mi querido Rafa. Aunque le metió su codazo a Kobe Jones, ¿no? En 2002 fue a Kobe, creo. Sí, pero bueno, ese es para otro trailers. Y después, damas y caballeros, el representante más importante en la historia de nuestro fútbol, aunque sea presumido y que de repente exagere en ese sentido. Mi querido Hugo, ídolo de ídolos, en Tapichichi, en su momento, en su época, el mejor delantero del mundo. No lo digo yo. Pero eso se decía en el viejo continente y lo que logró con Real Madrid, si bien no alcanzó a ganar la Copa Europea de Campeones de aquella época, que era la Champions, porque habían equipazos como el Milan y como el PSV Eindhoven en su época. La verdad, lo de Hugo Sánchez fue monumental. Y yo ahí sí, perdónenme, me tengo que poner de pie, mi querido Matatore. No sé qué, tú como delantero, me pongo de pie por un poquito, ¿verdad? Un ejemplo, un ídolo. Nadie va a hacer lo que hizo el Pichichi. Nadie. Estoy de acuerdo. No, no, para mí mi respeto es el gran Hugo Sánchez. Grande Hugo, el mejor, el mejor y además en el mejor equipo de la historia. O sea, no lo hizo en la Real Sociedad, no lo hizo en el Stuttgart, no lo hizo en el Betis, lo hizo en el Real Madrid, que es el mejor equipo de la historia. Lamentablemente, para él, no pudo ganar una Champions, ¿no? Se topó con equipos como el Milan, que eran en aquella época brutales. Fue parte de la Quinta del Buitre y también se topó en una época en la que los jugadores nacidos en América, en África o en Asia, no aspiraban al Balón de Oro. De lo contrario, seguramente Hugo tendría ya algún Balón de Oro por ahí. No, lo de Hugo fue bota de oro, eso sí. Fue bota de oro. Fue bota de oro, pero bueno. Y espectacular. Que la gente comente, por favor, en nuestras redes sociales. Oye, ya no metimos al Kikín. Kikín, fuiste a pasear, papito. Fuiste a pasear, güey. Que la gente comente, que nos digan, ¿verdad? De esta lista, de este listado, a quién les hubiesen puesto como leyenda. Si no exageramos al poner ahí al principito. Si la verdad nos vimos cortos, como dice el pollo. Ojo, no están en orden, para que la gente no arme bronca. No están en orden de deseo, ¿eh? O sea, no es que creamos que Guardado es más leyenda que los otros dos. Cada quien tiene su nivel de leyenda. Estimamos que el número uno es Hugo, el número dos es Guardado y el número tres. Digo, el número dos es Rafa y el número tres Guardado. Que la producción ponga Guardado así, hasta el final de eso. Y que ponga, ahí lo ponemos. Y ponemos a Hugo Sánchez primero que Rafa Márquez. Nada más para los quisquillosos, que no vayan a decir que... Sí, no la vayan a armar de jamón y ya nos están reventando en redes. Oigan, por cierto, ya sé que ya nos vamos, pero acuérdense, se los voy a decir, es más, hasta me voy a acercar. La Champions está en TNT Sports México, nada más. Es verdad, es verdad, es verdad. Y oigan, y la próxima semana, ¿eh? Atención, porque se viene una jornada más. Martes y miércoles, acompáñenos. Ahí va a estar el Matador, ahí va a estar el Pollo, ahí va a estar Reymers, ahí va a estar Zúñiga, Cerón, del Bosque Majo, vamos a estar todos llevándoles a ustedes. La Champions, Miroslava, por supuesto. Les mandamos un abrazo, cuídense, opinen. Nos interesa mucho esos comentarios. Ahí déjenlos, déjenlos, porque... ¡Adiós! ¡Abrazote! ¡Abrazote! ¡Abrazote!